Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast de asesoría deportiva, orientación para apostadores, Betplay. Hoy vamos a analizar tres juegos. Uno de tenis del abierto de Australia en la rama femenina y dos partidos de fútbol. Y partido de fútbol muy especial. Comienza la Liga Betplay 1 de 2023. Reinicia otra vez nuestro querido fútbol profesional colombiano, donde vamos a hacer muchos análisis este año. Y vamos a hablar del primer partido. El Atlético Bucaramanga recibe en la ciudad bonita a Envigado. Recordemos que el Bucaramanga se ha reforzado en algo. Ha perdido a sus dos grandes estrellas que se fueron a Lonce Caldas, tanto Dairo Moreno como Sherman Cárdenas. Pero bueno, ahí ha llegado entre otros y eso lo va a confirmar ahora nuestro analista Germán Arango. Ha llegado entre otros Javier Reina y Bayron Garcés. Hay un arquero, Christopher Varela, que es Colomo venezolano. En fin, usted es el que sabe de esto, Germán. Así que cuénteme cómo recibe el Bucaramanga y cómo está el Bucaramanga para este primer partido ante Envigado, que aparte de ir formando jugadores en la cantera, recibió una buena inyección económica después del traspaso de John Hader Durán al Aston Villa. Claro, derechos de formación y derechos deportivos para Envigado, así que le entró una muy buena plata. ¿Qué está viendo usted, mi querido amigo, en la pelota de cristal entre este Atlético Bucaramanga, los Leopardos y el equipo Naranja, Envigado? Hola, mi estimado Andrés, gran saludo. Estoy viendo a un Atlético Bucaramanga con más bajas que renovaciones. Ya lo mencionaba usted, sin duda, Javier Reina es el refuerzo más importante. Muchos esperan que sea el reemplazo natural de Sherman Cárdenas por su condición de volante armador. Recordemos que Reina ha estado en varios equipos, tiene perfil derecho, no como el izquierdo de Sherman, pero el Atlético Bucaramanga tiene esta vez una apuesta hacia la cantera, ¿sabe? Vamos a ver entonces cuáles son las ideas que trae el técnico argentino, que se llama Raúl Agustín Armando, que viene de 57 años, viene de dirigir un equipo de tercera división en el fútbol argentino. Se trata del Esportivo Belgrano de San Francisco, ¿no? Este será el cuarto equipo, el que va a dirigir al técnico argentino, después de estar con tiro federal, con talleres de Córdoba, pero ya en condición de interino. Entonces vamos a ver a un Bucaramanga con pocas caras nuevas y con una gran incógnita por el lado del técnico. Lo mismo pasa con el Envigado. El Envigado, antes de comenzar pretemporada, o mejor, de reiniciarla, porque el equipo naranja es de los pocos, que comenzó a trabajar en diciembre, en pleno mundial, ¿sabe? Salió de nueve jugadores, entre ellos el veterano británico George Sanders, quien siempre era, pues, digamos que un elemento atractivo, ¿no? Era un británico jugando en un equipo como el Envigado, pero se entregaba mucho este volante de recuperación. Nueve jugadores salieron de la cantera, y hablando de cantera, pues esa es la apuesta del Envigado, ¿no? Seguir jugando con sus divisiones inferiores, seguir promocionando talentos. Y este Envigado, entonces, llegará a su primera fecha por la Liga Betplay, visitando un Bucaramanga lleno también de muchas incógnitas. El Bucaramanga, la última vez, derrotó 3-0 por la Copa al Envigado, y tal vez ese sea el referente que tengan los hombres de Santander. Pero yo creo que esto puede ser en el arranque, porque al fin y al cabo es arranque de un comienzo donde todavía no están tan definidos los estilos, las formas, y sobre todo el rendimiento de los jugadores. Yo creo que esto va a ser un empate en el Alfonso López. Ya le cuento, Germán, cuál es la cuota para ese resultado que usted está dando. Difícil pronóstico, ¿no, Guillo Díaz? En los números, la estadística, ¿qué cuenta la historia? ¿Cuál es la tendencia de los últimos partidos entre Bucaramanga, en este caso de local, ante Envigado? ¿Qué está viendo la pelota de cristal? ¿Cómo le va, Guillo? Me va muy bien, Andrés. Cordial saludo para usted. También cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Bueno, lo que veo en este partido son resultados muy parejos entre el Atlético Bucaramanga y el Envigado, porque desde que estos equipos han coincidido de manera ininterrumpida en la Primera División desde el año 2016, han jugado un total de 17 enfrentamientos, tanto en Liga como en Copa. De esos 17 partidos, el Atlético Bucaramanga ha podido ganar 5, han empatado en 6 ocasiones y el Envigado ha ganado 6 veces. En casa del Atlético Bucaramanga, estos equipos se han enfrentado en un total de 8 veces. Y vea lo parejo que están los números. 3 victorias para el Atlético Bucaramanga, 2 empates y 3 victorias para el Envigado Fútbol Club. Pero mucha atención porque la última vez que el Envigado visitó al Bucaramanga fue precisamente en la jornada 8 del Campeonato Apertura del año pasado y en aquella ocasión el Envigado le ganó 2 a 1 al Bucaramanga en condición de visitantes. Dos de las últimas 3 visitas del Envigado al Bucaramanga han terminado en victoria del conjunto Paisa, han terminado en victoria del Envigado Fútbol Club. Entonces, yo veo esto muy parejo en lo numérico, en lo histórico, en lo reciente. Como están empezando, yo creo que esto no va a sacar tan grande diferencia entre estos dos equipos. Yo creo que esto va a ser un empate entre el Atlético Bucaramanga y el Envigado. Bueno, el empate está pagando 3.35 veces lo que vayan a apostar en Betplay, la victoria del local Atlético Bucaramanga, dos veces lo que usted quiera apostar y cuatro veces lo que vaya a apostar por el Envigado Fútbol Club. Siguiente partido también de fútbol, el tenis lo tendremos al final con las mujeres. Por ahora, otro partido de fútbol y es que se está jugando en Colombia el suramericano Sub-20. Ya hemos analizado los dos partidos de Colombia, el empate ante Paraguay, la victoria ante Perú, pero ahora vamos a analizar el gran clásico suramericano. La selección argentina Sub-20 ante Brasil, segundo partido del suramericano, que se jugará en el Pascual Guerrero. Argentina sorprendentemente perdió en su primer partido ante Paraguay, donde ha dicho Javier Mascherano, fuimos superiores, el técnico de Argentina. Dura derrota entonces para el equipo gaucho, ahora ante Brasil, que viene de ganar. Germán, ¿qué está viendo la pelota de cristal? Pues estoy viendo, Andrés, que en parte Javier Mascherano o Mascherano, como le quiera decir usted. Tienen parte razón. ¿Por qué? Porque si uno repasa lo que fue la derrota de Argentina, dos goles por uno frente a Paraguay, pues hombre, recordemos que el gol de Paraguay sí es un remate que va para el arco, pero no tiene mucha dificultad. Infortunadamente, pues el arquero argentino tiene bastante complicidad y pues el segundo gol es producto de una jugada en contragolpe como aquellas que ensayó mucho la selección de Paraguay frente a la selección de Colombia. Y digo que en parte tiene razón porque Argentina, no voy a decir que dominó todo el partido frente a los paraguayos, pero tuvo oportunidades claras y muy netas de gol que infortunadamente no logró concretar. Entonces Argentina viene herida sobre todo en su amor propio. Se notó muchísimo que esa selección, que es campeona del mundo en mayores, pues arranca un suramericano perdiendo frente a una selección que no es tan poderosa como esta Paraguay de Aldo Boailla, pero cuidado, Paraguay ya tiene cuatro puntos, los mismos de Colombia. Y hablando de Colombia, analicemos lo que fue su rival, la selección de Perú, que encaja ya dos derrotas, la primera de ellas frente a Brasil 3 por 0. Entonces recordemos que en ese partido Brasil tampoco fue gran cosa. Solamente hasta el minuto 68 pudo desenredar la buena disposición defensiva que le había planteado Perú y también llegó ese primer gol en una acción bastante extraña con una serie de rebotes que los peruanos no alcanzaron a despejar. Todo esto para decirle a Andrés que las archifavoritas del grupo A, Brasil y Argentina, después de sus primeras presentaciones, porque cada equipo no ha jugado sino solamente un partido, pues no han convencido ninguna de las dos. Se van a enfrentar en lo que llamaríamos el clásico histórico, el de siempre. Brasil tiene más argumentos ofensivos, pero yo creo que lo sabe que Andrés, no sé si me desperté hoy con la empatitis aguda, pero yo estoy viendo que esto puede ser, sí, un empate entre brasileños y argentinos, porque además van a salir a cuidarse mucho. Brasil con tres puntos, Argentina sin unidades en la tabla. Yo creo que Brasil va a tener bastantes recaudos y va a ser más conservador de lo que fue frente a Perú. Y Argentina, aunque dominó el partido con Paraguay con opciones claras, pues tampoco fue un equipo demoledor. Entonces yo creo que esto entre brasileños y argentinos puede terminar en un empate. Y en la estadística, la data, los números, Guillo Díaz Díaz también, que orienta su apuesta con los números, porque nos va a dar las tendencias de lo que han sido los últimos enfrentamientos en suramericanos, sub-20 entre estas dos potencias, Brasil y Argentina. Guillo, mucha, pero muchísima atención a los últimos resultados entre estas dos selecciones, en su categoría sub-20. Se han enfrentado 35 veces Argentina y Brasil, 14 victorias para la selección argentina, 6 empates y 15 victorias para la selección de Brasil. En campeonatos sudamericanos, en sudamericanos sub-20, se han enfrentado 27 veces. Y es que no se saca en diferencia alguna, Andrés. 11 victorias para Argentina, 5 empates y 11 victorias para la selección de Brasil. La última vez que se vieron las caras en un campeonato juvenil sub-20 fue precisamente en el de Chile. En aquella ocasión ganó Brasil 2 a 0. Argentina no le gana a Brasil en un sub-20 desde el campeonato de Uruguay en el año 2015. En aquella ocasión ganó Argentina 2 a 0 contra los brasileros. Yo veo esto demasiado parejo, Andrés. Pero si tengo que decidirme por alguno, porque mucha atención, el índice de empates es muy bajo entre estos dos equipos, hay que decidirse por alguno. Y si tengo que decidirme por alguno, pues será la selección de Brasil que tiene muy buenos jugadores en esta categoría y que ha demostrado cosas muy importantes en las categorías sub-20. Por lo cual yo creo que esto va a ser victoria de Brasil contra la selección de Argentina en el campeonato sudamericano sub-20. La victoria de Brasil está pagando 2-20, queridos amigos apostadores Betplay. El empate está en 3-40 y la victoria de Argentina en 2.90 veces lo que usted vaya a apostar en Betplay. Y atención, que también en redes sociales tenemos una cuenta llamada Liga Betplay D-Mayor. No te quedes por fuera de la gran promoción. Predice el 2023 de los equipos de la Liga Betplay D-Mayor. Participa por drones, parlantes, audífonos, Bluetooth y apuestas Betplay de 100 mil pesos. Hay que tener cuenta registrada en Betplay.com.co, haz una predicción para tu equipo y otro para un club rival y menciona a los equipos. Más información en Liga Betplay D-Mayor en Instagram. Nos vamos con el último juego que analizamos en este podcast y es un partido de tenis buenísimo. En cuartos de final, la kazaja Elena Ribaquina de tan solo 23 años, número 25 del mundo, aunque sería octava si le hubieran sumado los 2.000 puntos del título que conquistó el año pasado en Wimbledon, se enfrenta a una outsider, una chica que viene de Letonia. Se llama Yelena Ostapenko, que sorprendió a todos ganándole a la norteamericana Koko Kov. Estos cuartos de final en el cuadro femenino, Ribaquina Ostapenko. Germán, ¿qué está viendo la pelota de cristal? Andrés, dime a quién le ganas y te diré quién eres en el Abierto de Australia. Yo creo que esa frase le casa muy bien a Yelena Ribaquina, la rusa nacionalizada kazaja, que en este Abierto de Australia solamente ha perdido un set y fue contra la número 13, Daniel Collins, la norteamericana, a la que derrotó en la tercera ronda 6-2, 7-5, 6-2. Pero es que, mire Andrés, viene de vencer a la número uno del mundo, a la polaca Iga Zviatek, con sets corridos 6-4, 6-4. Y me quedo con lo que pasó en los últimos dos games de ese juego, en los que prácticamente Zviatek se entregó, sobre todo en el último. Incluso me parece que estuvo decidida a no responder los poderosos servicios de Ribaquina, que me parece a mí que llega con una ventaja sobre Yelena Ostapenko. La letona que también solamente ha perdido un set en esta ronda y fue por la segunda frente a Ana Bondar, a quien Ostapenko derrotó 7-6, 5-7, 6-0. Yelena Ostapenko llama mucho la atención por su figura, por su condición física, por un poco de extravagancia con su manera de vestir. Se ha ganado un poco también el cariño de la gente precisamente por eso. Y en el último partido, cuando derrotó a la norteamericana Coco Goff, pues Ostapenko utilizó mucho una estrategia y fue el contraataque. Y sorprendió muchísimo a la preclasificada número 7. Se va a enfrentar Ostapenko, que es la preclasificada 17, contra Ribaquina, que es la 22, pero Ribaquina ha demostrado cómo puede derrotar a jugadoras que están arriba en el cuadro y en la siembra. Entonces yo creo que la victoria puede ser seguramente en tres sets, seguramente lo será, pero yo creo que si Ribaquina redita frente a Ostapenko el tenis que ha mostrado hasta ahora, Ribaquina va a ser la vencedora de este duelo muy cerrado entre dos jugadores que tienen una poderosa pegada y sobre todo desde el fondo de la cancha. Bueno, ya Germán lo ha dicho, Elena Ribaquina no venía jugando bien, de hecho cayó en Estados Unidos en la primera ronda, pero ahora está más fuerte y más mentalmente metida para ganarse este abierto de Australia. Ostapenko también ha ganado Grand Slam, ganó Wimbledon por allá en el año 2017. Guillo Díaz Díaz, en el enfrentamiento histórico entre estas dos tenistas, ¿cómo están las cosas y cuál es su pronóstico? ¿Quién va a ganar entre la Kazaja, que nació en Rusia, y la Letona? Bueno Andrés, estas dos tenistas ya tienen historia, se han enfrentado en dos ocasiones, los dos enfrentamientos han terminado en victoria para Elena Ostapenko, la tenista de Latvia, y resulta que ya se habían visto las caras en el 2019, en aquella ocasión habían jugado también en piso duro y ganó Ostapenko en dos sets contra Ribaquina. Después se enfrentaron en el 2021, eso ya fue en Césped y fue en Eastbourne, en Eastbourne se enfrentaron en las semifinales, en aquella ocasión ganó otra vez de Elena Ostapenko en dos sets seguidos contra Ribaquina, y hoy en el 2023 se van a volver a ver las caras otra vez en piso duro, en el Australia eran cuartos de final, y yo creo Andrés que como ya ha sucedido en alguna ocasión y como ya ha sucedido antes, esto va a volver a terminar en victoria para Ostapenko. Bueno, las cuotas están así, entonces por Ribaquina 1.50, es la gran favorita, 1.50 lo que vaya a apostar por la kazaja rusa, y Elena Ostapenko está en 2.63, puede apostar el juego de ventaja, el total de juegos en Betplay, y como siempre acumular esta apuesta en Progressive Play, desde 500 pesos, son apuestas deportivas que le pueden generar hasta 500 millones de pesos en ganancias, solo así se gana con Betplay, que es la casa de apuestas deportivas más importante de América Latina, y que tiene su podcast llamado La Pelota de Cristal, que lo realizan Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Betplay y apuesta a la tu pasión. Muchas gracias.